Si los éxitos no se detienen, los éxitos tienen que seguir el rey del azulón Mateo Palomares y su grupo 2, ciento 1. Para nuestros hermanos en el departamento de Ancash, la zona de los conchucos, el callejón de bailas, para mi gente de Guarajar, va borrachera. Recordamos con ese éxito al maestro Figueroa Huascarán, con cariño, la voz de Mateo Palomares. Ya que me hablas de honor y de esencia, primero debes buscar tu conciencia, debes de mirar la paja en ojo ajeno, primero debes mirar la viga en lo tuyo. Te admira de otro y te escupes al cielo, haciendo hablar de que eres muy desespero. Pero te olvides de ese dicho, no es cierto, dime con qué gato te diré que eres muy desespero. Si de venganza, venganza se trata, prende la mecha y te da tu respuesta, escúchame. Pero te advierto a calabretar tu vida, las consecuencias son, venas y tristeza. Vamos a llorar. Suena el colandro, pero ya no tanto, para soportar tus viles caprichos. Agarro el papel y te firmo paisana, con puños y letras que por más cara. Con la que me ha nacelando no hay nada, con la que comes y duermes tu hermana. Agarro el papel y te firmo paisana, con puños y letras que por más cara. Ahora. Con la que me ha nacelando no hay nada, con la que comes y duermes tu hermana. Con la que comes y duermes tu hermana. Con la que comes y duermes tu hermana. Por favor, no, no me hagas más daño, porque sé que lo tuyo no es más que un engaño, porque sé que lo tuyo no es más que un engaño. No me hagas más daño, porque sé que lo tuyo no es más que un engaño, porque sé que lo tuyo no es más que un engaño. Todo es mentira, todo es falsedad, dices que me quieres que me ama, pero es falso. Nuevos horizontes ahí en mi camino, huevos, y con nueva luz. Estoy cansado de sufrir y llorar por ti. ¿Por qué eres así? Cántalo chavo. Nuevos horizontes ahí en mi camino. Una nueva vida estoy empezando. Ya estoy cansado de tus falsas promesas, porque sé que lo tuyo no es más que un engaño. ¡Oyelo! 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 ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! La percusión de mi amigo, mi hermano, mi casa Michoche, Campito Lórez. El maestro. En la batería. Alexito Bryan. Coco Ventura. Coco Ventura y Jeffrey Sainz. Y Morenaza de Oro. ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Y las chicas! ¡Si soy! ¡Oh, Mireia! ¡La chiquita! ¿Cómo lo baila? ¡Suavecito! ¡Y aquí somos! ¡Tico, tico! ¡Suavecita! 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 ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Oye para el figurante! ¡Una vuestecita a todo el mundo! ¡Otra vuestecita a todo el mundo! ¡Una vuestecita por aquí! ¡Oye! ¡Mureno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mureno, mureno! ¡Mureno, mureno, mureno! ¡Ceruco 101! ¡Ay! Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esta mala vida ¡Escucha, escucha! Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esta mala vida ¡Ay, ay, ay! ¡Y si nada tengo! ¡Si nada soy! ¡Si ando perdido! ¡Es por tu culpa! ¡Mujer orgullosa! ¡Mujer orgullosa! ¡Y si nada tengo! ¡Si ando perdido! ¡Es por tu culpa! ¡Mujer orgullosa! ¡Arriba la gente más alobre! ¡Ey, ey! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Por ti! ¡Por ti, cariño malo! ¡Por ti, cariño malo! ¿Cómo estoy? ¡Si nada tengo! ¿Qué? ¡Si nada soy! ¡Es por ti! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Bandida! ¡Solo tomas! ¡Solo estoy tomando dos cervecitas! ¡Sí! ¡Para olvidarme de esta mala vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa la chela, taite! ¡Solo estoy tomando dos cervecitas! ¡Sí! ¡Para olvidarme de esta mala vida! ¡Y arriba la gente más alobre! ¡Y si me emborracho! ¡Es por tu culpa! ¡Así es mi vida! ¡Así es mi suerte! ¡Son cosas de la vida! ¡Y si me emborracho! ¡Es por tu culpa! ¡Así es mi vida! ¡Así es mi suerte! ¡Son cosas de la vida! ¡Para olvidarme de esta mala vida! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Aquella noche que ya se fue! ¡Tal vez así se acabará! ¡Esta mala vida! ¡Qué pasó! ¡Ahora! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Aquella noche que ya se fue! ¡Tal vez así se acabará! ¡Esta mala vida! ¡Qué pasó! ¡Esta mala vida! ¡Que pasó! ¡Esta mala vida! ¡Esta mala vida! Esta mala vida es para mí Quiero tomar para olvidar Aquella noche que ella se fue Tal vez aquí se acabará Esta mala vida es para mí Oye, poquito de ventura, tengo sed Tengo sed Quiero tomar, quiero tomar Tengo que tomar, quiero tomar Tengo que tomar ese día Y todo el mundo lo dice Sed, 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 sed Tenemos sed, sed, sed Quiero la cervecita Aguatero, aguatero Vamos bailando, vamos gozando Así, así Vamos bailando, vamos gozando Vamos moviendo Así, así Esa voltecita, esa voltecita Esa voltecita, esa voltecita Vamos viendo en la cintura, 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 cintura ¡Oye, pues! ¡Qué rico! ¡Qué rico me vacía, mamá, 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 mamá Es el número 101 Para mirar que se ha ido de puda ¡Arriba! La gente linda, hermosa de Tumbes Ahora mi gente de Ecuador ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y arriba la mano, arriba la mano 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 Arriba la mano, 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 arriba la mano ¡Gracias!